Fue en un momento, en algún tiempo Donde fui feliz, comencé a desgranar Aquellos sueños que crecían conmigo Cuatro mil historias casi ciertas, o ninguna de veras Pero siempre estabas tú, mientras yo me hacía de ti Fue tu caminar, tu mirada de sal Tu andar y desandar, tu bonita historia Fue tu caminar, tu mirada de sal Tu andar y desandar, tu bonita historia Era un paso que tú dabas, y mis ojos te buscaban Me enganchaba a tu cuerpo, para no dejarte ir Hasta que te despertabas Fue tu espalda la encargada De callarse las miradas Y los besos que te di Ay amor Fue tu caminar, tu mirada de sal Tu andar y desandar, tu bonita historia Fue tu caminar, tu mirada de sal Tu andar y desandar, tu bonita historia Fue tu caminar, tu mirada de sal